¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Andy Fiatla. El día de hoy vamos a jugar en línea media, vamos a jugar con Nanita y vamos a utilizar una nueva build. Recientemente, como muchos de ustedes ya sabrán, obtuvimos nuevos ítems o ítems mejorados. Y bueno, el día de hoy nuestra build viene armada con esos ítems. Así que si tú vas en línea media, si juegas en línea media, o sobre todo si juegas con Nanita, esta build te va a ir de super lujo. El día de hoy vengo acompañada de Demon Mexica, el cual se encargará de la jungla. Así que comenzamos esta vaina amigos, empezamos a farmear. Aquí un punto importante amigos, es que como mago tienes que estar al pendiente si tu jungla va a ir a pelear la lechuguita para que lo apoyes junto con el romer. Así, si tienen ventaja, lograrán asesinar al jungla enemigo. Y bueno, en este caso lo primero que me voy a comprar son las botas mágicas. Limpio la línea y enseguida voy a rotar a la línea de experiencia. Recuerda que como mago vas a darle mayor ventaja a tu equipo si rotas lo más rápido que puedas, siempre y cuando tengas controlada tu línea. Aquí por ejemplo, hacemos nuestra primera rotación y a pesar de que Matilda, que es nuestro romer, se llevó las kills. Nosotros nos llevamos los soportes, pero aún más importante, le damos ventaja, una gran ventaja a nuestro equipo. Recuerda que también como mago, es importante que antes de cualquier rotación siempre tengas bien controlada tu línea. Para evitar que el mago enemigo gane más oro o los minions empiecen a bajarte la torre. Aquí vemos como Lunox empieza a pushear, pero afortunadamente llega nuestro romer y aprovechamos bien esa entrada para atacarla y matarla. Nos llevamos una kill. Es muy importante siempre estar al pendiente de las entradas de nuestro romer, ya que es el que nos dará un gran apoyo para poder llevarnos las kills. En este momento nos preparamos para atacar a la tortuga. Estoy explorando también un poco los arbustos para dar visión a mis aliados de los enemigos. Y bueno, nos estamos preparando y comenzamos a atacar. Así que en este momento solamente hay que tener cuidado para evitar que el enemigo quiera robarnos la tortuga. Vemos que justo va llegando el jungla enemigo y lo alcanzamos a matar. Pero en este momento nuestro jungla muere, muere también en la experiencia y decido retirarme ya que tengo poca vida, no tengo maná. Y bueno, es una mala pelea. Así que en este momento simplemente me retiro. Vuelvo rápidamente a mi línea que está siendo pusheada por Lunox. Intento matarla, pero activa su ulti y logra escaparla, hija de perra. Y bueno, vemos que se hace en la tortuga el enemigo. Se hizo la tortuga, murió el jungla enemigo, muere en nuestro jungla. Trato de perseguir a la fucking de Benedetta que va moribunda, pero logra escapar. Así que ni modo. Limpio mi línea y enseguida de limpiarla obtengo el oro suficiente para comprar mi primer ítem. Que viene a ser el perforador de cielo. Que está rotísimo. Ya con este ítem vuelvo a hacer una rotación a la línea de experiencia. Que vemos que está Angelita y Benedetta por aquí pusheando. Y nos llevamos a Benedetta. Al panteón. Enseguida regreso bien contenta a mi línea. Ya por aquí anda nuestro jungla. Y veo que se dirige hacia Lunox. Así que le apoyo. Y bueno, nos llevamos la kill nosotros. Lo lamento, junglita. No fue intencional. Pero regreso a base. Aprovecho este rato para regenerar mi mana. Apenas voy regresando y Arlotte está pidiendo refuerzos. Así que le pido que me espere para antes pasar a limpiar mi línea. Y en ese momento me dirijo enseguida a la línea de experiencia. ¿Estás buscando amigos o compañeros para jugar unas ranks? Pónete a mis streams los días lunes, miércoles y viernes. Para que conozcas gente nueva. Así como también te invito a nuestra comunidad de Whatsapp. Que te estaré dejando el link aquí en los comentarios y en la descripción. Prepárate para ser parte del super team. Con la ayuda de mi romer logro llegar aún más rápido a la línea de experiencia. Un buen romer siempre te va a ayudar muchísimo en la partida. Y bueno, se nos escapó la angelita hija de puta. Pero se alcanzó a morir Benedetta y llegó Lunox también a morir. Aquí era lo que les decía hace un rato. Que si eres un mago que rota más rápido que el otro mago, el mago enemigo. Le vas a dar una mayor ventaja a tu equipo. Entonces, si tardas más en rotar. Como en este caso Lunox no había hecho ninguna rotación hacia esta línea. Entonces, le quitas esa ventaja a tu equipo. Y bueno, el segundo ítem que me voy a comprar va a ser la varita de genio. No puede faltar. Me va a dar poder mágico y velocidad de movimiento. Y a la misma vez también va a darme reducción de defensa mágica en el enemigo. Aquí quise pusiar a Lunox. Pero llegó el angelita y se le montó. Y casi me activan la pasiva. Pero activé rápidamente mi escudo. Llegó mi jungla. Se echó a Lunox al plato. Y la angelita quedó ahí solita. Así que le dimos cuello. Y ahora sí regresamos a base. Regreso y Lunox agarra valor. Me quiere pushear. Pero la hija de puta no sabe con quién se mete. Mi nanita en este momento es poderosa. Así que nos la echamos al plato. Pero oh sorpresa. En mi intento de querer tirar la torre llegó Dairoth. Mi hechizo de batalla aún estaba en enfriamiento. Mi pasiva se activó y morí. Un minuto de silencio por favor. Creo que aquí me ardí. Cuando alguien muere y pone ok. Creo que es cuando se arde. Pero aleluya que ha resucitado. Ahora sí hijos de perra. Agárrense. Así que llego nuevamente a pushear a Lunox. Estaban por ahí todos sus aliados. Pero los míos también estaban. Y estaban atentos. Así que empezamos a tirarles de todo. Y muere Lunox. Vamos todos atrás como perros tras las kills. Pero el único que se muere fue Dairoth. En este momento mi equipo anda modo perro activado. Andamos buscando a los enemigos. Tratando de cazarlos. Por ahí andaba la angelita. Pero huyó. Le dio ñañaras. Yo ando en los arbustos. Ando en modo rata ratesco. Tratando de cazar algo. Veo que por ahí viene Lunox. Me viene de hecho persiguiendo. Me meto rápido en un arbusto. A ver si no me ve. Le tiro mi peluchazo. Pero la hija de perra me empieza a atacar. Activo mi escudo. Y me voy nuevamente tras ella. Porque activó su ulti. La Matilda la está persiguiendo también. Y logramos asesinarla. Me llevé soporte. Pinche Matilda. Deja de la chingada. Y ahora sí amigos. El tercer ítem que nos vamos a comprar. Va a ser. La varita brillante. Que nos dará poder mágico. HP. Y en el enemigo. Reducción de curación. Lunox viene nuevamente. Para morir otra vez. Y por fin también. Logramos matar. A la fucking de la Benedetta. Regreso a base. Aquí estaba esperando. Porque creo que mi jungla quería ser el Lord. Pero la pinche changa parece que dijo. Un dos tres por Nana. Así que me cambié de arbusto. Aquí vine y me hice la kill de la angelita. Que andaba por ahí aventada. Y enseguida me dirigí con mi equipo. Para luego llevarnos el Lord. Regresé a base. Para limpiar un poco la línea de oro. Porque la changa andaba muy fastidiosa por ahí. También pasé a darle un sticker a mi macho. Aquí ya venía el Lord. Y pedí refuerzos para que lo acompañáramos. Y así ganar esta partida de una vez por todas. Así que empezamos a atacar. Se murió Lunox. La mató el Demon Mexica. Se murió también. La changa. Muerta por Hanabi. Se murió Dairoth muerto por mí. Y compramos nuestro ítem. Farol de los deseos. Esto prácticamente ya estaba para ganarse. En este momento ya solamente estábamos esperando. Y limpiando los Miniums. Para lograr ganar. Todavía algunos nos hicimos unas kills más. Y incluso todavía volvió a salir el Dairoth. A morirse otra vez. Y bueno. Que casi me mata por cierto. Nos llevamos esta victoria. Y bueno amigos. Estos fueron los resultados de esta batallita. Con nuestra nueva build. Y bueno. Cuéntame en los comentarios si la usarías. Si te gustó. O que te pareció. Sobre todo no olvides dejarme tu like. Y suscribirte al canal. Esto fue en compañía del gran Demon Mexica. Gracias por ver amigos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!